El tubo no está haciendo ningún efecto en la salud, en el medio ambiente y no está estropeando. Ya tiene 50 años que el tubo no está aquí y no está haciendo ningún efecto. Nos preocupa que no hay un estudio, un río, que aún no sabe, que guarda así, para explicar al pueblo qué es el riesgo que el tubo no está haciendo el tubo aquí. Nos está empapando el tubo que va a correr más o menos unos 9 kilómetros, saliendo fuera de la refinería, pasando por el área de los hábitats de Zeyweik, Curacabay, Sabaneta, Poz Chiquito, Svans Lagún, Balaxi, hasta la hora que llegan a Weak. Siendo que tiene un espacio, una industria designada especialmente para el tipo de proyectos que hacen aquí. Nosotros estamos viviendo aquí, aquí tenemos que sentir el efecto de la subida, de la agua y de la corriente y nos quieren ver el proyecto bien para la Ruba. Nos está apoyando el proyecto. Lo que nos no está de acuerdo con el que pasa en el área de los hábitats. Tenemos la escuela en el Quintana, tenemos la misa, tenemos la maristela, los restaurantes. ¿Cuántos restaurantes, cuántos developmentes hay ahora aquí en el área de Sabaneta específicamente y en el área de Spans Lagún? En el área que está en el pueblo, nos dice ¿por qué nos va a expulsar tanta gente a un riesgo así aquí? Siendo que tiene la posibilidad de tener un proyecto para la barcadera. El proyecto aparentemente está poniendo para comenzar en marzo, pero nos notamos que la información está transparente. Nos sabemos que hace la investigación y que nos mesamos a buscar información que hay un riesgo que nos envolvimos. Nos estamos poniendo un tubo con el ángel que lo guardamos instalado muy bien de tierra, pero que lo va a cargar mucha presión para transportar el área de Sabaneta, el LNG, el transporte de refinería a través de la web. Pero cualquier cosa que va a hacer en el área de Sabaneta va a tener una explosión grande y no está poniendo el área poblada más densamente. Entonces, tenemos otra opción para que no se va a expulsar todo el pueblo en Sabaneta.